Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día Santa Paula Montal Fornés Virgen Religiosa Fundadora La liturgia de la iglesia hoy hace memoria de Santa Paula Montal Fornés, fundadora del Instituto de las Hijas de María de las Escuelas Pías. Fue pionera de la promoción de la mujer en el siglo XIX español, que vivía una fuerte crisis a nivel sociopolítico, cultural y religioso. Su carisma en el siglo XIX fue anuncio de amor y esperanza, especialmente para la mujer, que descubrió en ella a la madre y maestra de la juventud femenina. Nació en Arenis del Mar, Barcelona, el 11 de octubre de 1799, bautizada el mismo día. Se formó en un hogar de ambiente familiar cristiano y muy sencillo, al lado de sus padres, Ramón Montal y Paula Fornés. Participó en la vida espiritual de la parroquia y se destacó por su amor a la Virgen María. Desde los 10 años, conoció la dureza del trabajo para ayudar a su madre, viuda con cinco hijos. Ella era la mayor. En este periodo, por propia experiencia, Constató que la niña, la joven, la mujer, tenían escasas posibilidades de acceso a la educación, a la cultura, y se sintió llamada por Dios a realizar esa tarea. En 1829, el alcalde de Figueras, solicitó maestras e informado por Fray Roque de la labor que Paula desempeñaba en Arenis, la invitó. Paula y su amiga Inés Busquets marcharon a Figueras y allí abrió la primera escuela de niñas con amplios programas educativos. Era una escuela nueva. Enseñaban a las niñas catecismo, lectura, escritura y a hacer encajes y blondas. Debido a la complicada situación social y política del momento, regresaron a su ciudad, Arenis, por un par de años. En Figueras comenzó su apostolado educativo con las niñas. Allí nació un carisma nuevo en la iglesia. Una obra apostólica encaminada a la educación integral humano-cristiana de las niñas y jóvenes y la promoción de la mujer para salvar las familias y transformar la sociedad. Algunas alumnas se unieron al grupo de maestras. Paula decidió oportuno fundar una escuela en su pueblo natal y en 1841 la Escuela de Niñas en Arenis del Mar fue inaugurada. Paula vivió entregada a la escuela y descubrió que iba a dar un nuevo paso. Ella oyó hablar de San José de Calasanz y de los escolapios y su obra con las escuelas de niñas respondía a lo que San José de Calasanz hacía para los niños. Fundó en Sabadell en 1846 otra escuela. Allí había un colegio de los padres escolapios. Paula se sintió muy identificada con el carisma de San José de Calasanz y quería vivir la espiritualidad y sus reglas. Entró en contacto con el padre Jacinto Feliu, provincial de Cataluña. Al hablar con Paula, intuyó que lo suyo era de Dios y encargó al padre Agustín Casanovas el cuidado de este grupo de maestras. Las ayudó en su formación académica y en su cuidado espiritual y les inició en la vida escolapia. El 2 de febrero de 1847 profesaron las cuatro primeras escolapias en Sabadell y nació una nueva congregación. Paula, a partir de ahora, se llamó Paula Montal de San José de Calasanz como hija de María Escolapia. En el capítulo general, reunido en Sabadell el 14 de marzo de 1847, no fue elegida ni superiora ni asistente general. Todo su ser lo dedicó al cuidado y extensión de las escuelas para niñas y al cuidado de la nueva congregación. Fue además la formadora de las 130 primeras escolapias de la congregación. Luego, en Olesa de Montserrat, Barcelona, realizó la última fundación personal. Al pie del monasterio de la Virgen de Montserrat, quien profesó una gran devoción. Allí permaneció hasta su muerte el 26 de febrero de 1889. Fueron 30 años de gracia para las niñas y jóvenes olesanas, beneficiadas de su gran testimonio cristiano y de su fecundo magisterio. Y para la villa de Olesa de Montserrat, enriquecida con el ejemplo de su vida santa y entregada. Todos la querían y veneraban. Paula fue apartada en Olesa por quienes dirigían la congregación. Este hecho no le hizo perder la paz, ni la alejó de su entrega a las niñas. Este último periodo fue marcado en Paula por una intensa y confiada oración que se reflejaba en toda su vida. Vivió con humildad todas las incoherencias e injusticias de sus superioras. Vivió feliz en la pobreza, siendo generosa con todos. Transmitió a las niñas ese profundo amor a Jesús. Vivió la vejez y enfermedad con los ojos puestos hacia Dios. El 26 de febrero de 1889, Paula dirigió sus últimas palabras a la Virgen en su lengua natal. Mare, Mare meva. Madre, Madre mía. Beatificada el 18 de abril de 1993 por San Juan Pablo II y canonizada el 20 de abril del año 2001 también por el Santo Padre. Enseñanza para la vida Santa Paula Montal fue pionera en la promoción de la mujer, madre y maestra de la niñez y juventud, a partir de una educación integral y desde un gran amor, entrega y servicio total. Hoy nuestra sociedad está muy necesitada de líderes, verdaderos maestros y maestras que entreguen su vida por los niños, las niñas y los jóvenes necesitados de orientación, acompañamiento y formación integral para lograr ser seres humanos de bien, alcanzar la felicidad y sentido para sus vidas. Oración por los niños Padre bueno, nos dirigimos a ti con mucha fe y elevamos una plegaria por cada uno de los niños del mundo. Ellos necesitan ser protegidos de todo mal y llenos de amor por todos. Cúbrelos con tu manto protector y guárdalos siempre de todo peligro y maldad, de toda situación que les pueda causar daño y ponga en peligro sus inocentes vidas. Te pedimos, Señor misericordioso, que veles por la vida de los niños que viven en zona de guerra o no conocen la paz, viven atemorizados bajo los escombros, para que tú seas su refugio y devuelvas la sonrisa a sus vidas. Señor, que pare la violencia y los niños inocentes no sean arrancados de sus hogares, obligados a participar de la guerra. Padre bueno, te oramos por los niños que no tienen hogar y por aquellos que mueren de hambre, pasan necesidades y muchos han tenido que hacerse cargo de sus familias. Te pedimos por los niños que no tienen un hogar, los que han sido desamparados por sus familias y abandonados por sus padres o crecido en un hogar sin amor, para que tus amorosas manos de Padre los encuentren y abracen. Te pedimos por los niños enfermos, los que padecen enfermedades terminales, acógelos en tus brazos como el médico que eres. Te damos gracias por escucharnos, Padre Dios. Amén. ¿Sabías que puedes recibir los contenidos de Amén Comunicaciones en tu celular en tres pasos? Es muy fácil. Primero, descarga la aplicación de Telegram. Segundo, búscanos como Padre Carlos Yepes. Tercero, únete y empieza a disfrutar de todas nuestras producciones. Te esperamos. Amén.